El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. ¿De acuerdo? Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio. que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye a Lamba, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, a Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. El distanciamiento social supone que vamos a tener un... Solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones sanitarias. Un sistema de salud adecuado para atender la pandemia, que no haya transmisión comunitaria del virus, y algunos otros criterios epidemiológicos. ¿Qué pueden hacer en el distanciamiento social? Los que vivan en lugares con distanciamiento social. Podemos saber que las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de dos metros uno respecto del otro. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para cumplir esta norma. Los comercios, las industrias deben garantizar el distanciamiento social. Los comercios, los comercios, los comercios, los comercios, los comercios, el своеsstero. Pocercial Par amb floree. Los comercios y las engas inevitables queざ Cyan cáaratas están en el distanciamiento revolucionario. Los comercios, los comercios y el calco de los comercios y el guardar.